El coronavirus ha representado para los nicaragüenses una amenaza de gran magnitud dada a la negligencia del gobierno al no tomar las medidas necesarias, lo que ha generado un desconcierto, así lo dio a conocer la psicóloga Marisela Moreno. En las familias nicaragüenses nos queda claro que estamos pasando por una situación compleja que nos saca de nuestra zona de confort. Muchas familias hoy tienen más de un miembro en el desempleo y esto trae no solo efectos como la carga del estrés y la ansiedad, sino que también acarrea deuda porque necesitan o hay que suplir necesidades básicas, por ejemplo. Otras familias están con temor y preocupación por el bienestar y la seguridad de los niños y adolescentes que se encuentran estudiando. Hay mucha preocupación por el tema de que son la población más vulnerable, sobre todo si tienen antecedentes o enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas. Otro de los aspectos importantes a mencionar son las familias que tienen un miembro en el exilio, caso cercano del hermano país de Costa Rica, donde la situación de los nicaragüenses se ha visto muy complicada en relación a la oportunidad de asistencia médica o incluso el retorno seguro para quienes quieren regresar porque se les hace casi imposible continuar viviendo en ese país. Parte de estos aspectos que menciono los encontramos en estos momentos donde la propagación del virus no se ha intensificado, pero en las próximas semanas es probable que veamos desde otro panorama más complejo cómo se vive la crisis humanosanitaria del coronavirus y es posible que lleguemos a tener pérdidas y con ellos duelos complicados por todo lo que las condiciones implican. También aumento de los niveles de ansiedad, aumento de estrés, aumento de los síntomas psicosomáticos como dolor de cabeza, dolores musculares en las personas. Noticias 12, Darlen Tellez.